Cada vez que te tengo en mis brazos Que miro a tus ojos y escucho a tu voz Y que pienso en mi vida en pedazos El pago de todo lo que hago por vos Me pregunto porque no termino Con tanta amargura, con tanto dolor Si a tu lado no tengo destino ¿Por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué si mentís una vez, si mentís otra vez y volvís a mentir? ¿Por qué yo te vuelvo a besar, yo te vuelvo a abrazar Aunque me hagas fril? Yo sé, es tu amor, una herida Es la cruz de mi vida y mi perdición ¿Por qué? Me atormento por vos Y me angustia por vos Este amor cada vez Y yo que con el rama en pedazos Me abraza tus brazos Si no me querés Yo no puedo vivir como vivo Los cielos comprendo con toda razón Si a tu lado tan solo lascivo La mala corrisia de tu compasión Sin embargo, ¿por qué yo no grito? Que es todo de mentir a mentir a tu amor ¿Y por qué de tu amor necesito? Si en el sol encuentro martirio y dolor ¿Por qué si mentís una vez Si mentís otra vez y volvís a mentir? ¿Por qué yo te vuelvo a besar, yo te vuelvo a abrazar Aunque me hagas fril? Yo sé Es tu amor, una herida Es la cruz de mi vida y mi perdición ¿Por qué? Me atormento por vos Y me angustia por vos Este amor cada vez ¿Y por qué? Con el rama en pedazos Me abraza tus brazos Si no me querés ¿Y por qué? Con el rama en pedazos Me abraza tus brazos Si no me querés